¡El barato, la mierda, la del cuero barato! 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 ¡El barato, 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 la del cuero barato! Tren al sur 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 ¿Te gusta el cabello? ¿Me quiere ir? Ya vamos a llevar el alcohol ¿Y que vas a hacer? Vamos a llevar el alcohol Vamos a llevar el alcohol ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Los viejos!